Ah, ah, I'm sorry, chori, ah, 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 I love you, mami, eh, nosotros te amamos. DJ Kiko Produce. Y yo lo que quiero es que te lo meta, que te rompan ese culo y te monten en el 15 con la careta, que te llenen la cartera de papeleta, que te den par de galletas y que te ocupan las caras, todo una frega. Por tu eres gallo loco y clandestina Te gusta la John Bini que te de con piedra china Cochina, que yo nací en Herrera no es los mina Un día con el menor que da manazo y tiene la funda en la esquina Me gustan la blanquita y la truchita Que le gustan la pastilla y que se embriaguen con pilita Manita, soy de Villaparro y la cañita Por eso es que tengo el vuelto como un chucky o un chupita Perrealo mami, pide la chilin Peleba, no tengo un potegrama en San Dungueo La Vivo Ruli, que te contraje monao de Moli Te sube la de grilling con un choco y agua pa' baja la pali Perrealo mami, pide la chilin Perleba, no tengo un potegrama en San Dungueo La Vivo R liv Que, que te contraje monao de Moli Te sube la de grilling con un choco y agua pa' baja la pali I'm sorry, I'm sorry Yo I love you, it's too money Te tenu una leche guarda Yo paro rechito donde empatilla Traelel a la to' vamos a chipiar feeling blucsaza pa' quemad Perrealo demonia que tu eres santa y retratá Si baja en tri, veo raro al novio de los huacachas, ay, ando bellaco. Otro tío to' loco alterado del campo. Que me hagan que le ponga el metal a cantar. Yo la paré, tu cabra, le machuco to' la novia. No estoy filmado, tengo vivisaco en feria pa' cantar, ay. Ella prende a la Soriano, con un cigarro y un vaso en la mano. Ella le gusta singapila y te mama hasta los dos granos. Siempre tiene un bate arriba, la partillo pa'l de Grammy. Cuando nos topamos Chucky, ya ni lo contrasaba. Carly, yo no vagabunda, huele por fila, se come la funda. Tú sabes que ya anda duro desde los tights de Macumba. Se lo meto cada rato cuando nos topamos el rumba y ya que se lo traga entero. Tienen gallanta profunda. Eh, 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 eh. Oye, ¿qué es lo que? Carly, no nos muevas pa' llorar, eso rapa a su madre. Porque ellos lo que se van a ir, tú sabes que es lo que no es verdad. El cable, la volanta, aquí quita el de los arcas. Pa' que estés claro, es el que le cambió el color a la vuelta. ¿Qué es lo que? Giancarlo, el panda. No andamos gente a la torre, los muchachos, tú sabes, la cuarta y vos hablamos ahora. Chau.